Atención, encima, jugando otra vez Pablo Simonet, el juego otra vez, le cae el lanzamiento, gol de Argentina, gol de Argentina, Borano, 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 25, 25 para el gladiador, Efebe. Excelente Nico, ahí lo que decíamos, mirá como saca el brazo, ¿por dónde saca el brazo? Por el costado, Nico venía sacando siempre el lanzamiento muy recto, desde arriba de todo, viene a muy leíble tanto para el marciero como para el bloqueo, y lo que le pedíamos era eso, cuando él está arriba de todo, que está muy alto, pero lo que empieza...